Joachim Patinir. Descanso en la huida a Egipto. Joachim Patinir realizó cuadros maravillosos de formato amplio sobre paisajes abiertos, azules y verdes, como el que enmarca a esta virgen en el descanso durante la huida a Egipto, motivada por las matanzas de inocentes ordenadas por Herodes. Patinir mezcla dos tipos. Por un lado la Madonna, típicamente construida sobre un sólido esquema piramidal, y por otro el paisaje, que él solía llevar a cabo como cuadros independientes o como colaboraciones en cuadros de otros pintores. Patinir asimismo se nos muestra ligado a la obra de El Bosco y Bruegel, sus coetáneos. La imagen presentada se puebla de figuritas y labores del campo que dan un aire cotidiano a la escena bíblica. A la izquierda aparece una ciudad de arquitecturas fantásticas, según el exotismo que se entendía en el siglo XVI, con un templo circular con escalinatas. De allí viene San José, que trae un recipiente con leche para su familia. El formato es marcadamente horizontal, centrado por la figura a gran tamaño de la Virgen que protagoniza la escena. El paisaje y el cielo azul transmiten una impresión de serenidad muy apropiada para el tema.